Solo serán mujeres, solo, solo. Hay recomendaciones para Netflix. Vi que viene la nueva temporada de La Casa de Papel. Sí. En julio. ¿Junio o julio está la nueva temporada de La Casa de Papel? Sí, sí. ¿Para junio o para julio? Sí, sí. ¿Para junio o para julio está la nueva temporada de La Casa de Papel? Ajá. No, 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 no. Queda mucho más. No, en junio o julio. Pero para junio o para julio se estrena la nueva temporada, la tercera temporada de La Casa de Papel. ¿Qué hay de recomendaciones en Netflix? Bueno. Millennial pasante. Hola. Tenemos entre las recomendaciones que tenemos una serie animada que se llama Amor, Muerte y Robot, que son de los mismos creadores de Black Mirror. Y todos los capítulos son diferentes, pero es para adultos la serie. No es una serie animada para niños. Ok, ok. También tenemos... Para adultos no quiere decir que es triple X, pero también... Ah, ok, ok. R-rated. Ok. O sea, con restricciones para mayores de edad. Ok. Exacto. The Act, que es una serie de Hulu basada en una historia real sobre Gypsy Rose, cuya madre tiene síndrome de Munchausen, lo cual es una enfermedad donde una persona crea enfermedades. Uh-huh, uh-huh. Eh, también está durante la tormenta, o Mirage, una película española, y se trata de una interferencia entre dos tiempos que provoca que una persona cambie su vida totalmente. Ok. Tenemos una que se llama You, muy buena. Se trata de un joven que se enamora de una escritora, y él trata de hacer todo lo posible para que ella esté en su vida. Eh, muy loco. Él tiene problemas psicológicos. Y Triple Frontier, que es una película de acción... Triple Frontier. Triple Frontier. Frontera de triple. Triple Frontier. Con Ben Affleck, y es una película de acción muy, muy buena. Hay una que yo quiero recomendar, no me acuerdo el nombre, lo estoy buscando, que es un documental de Fórmula 1. Ah, sí, un documental de Fórmula 1. Sobre el campeón indiscutible. A propósito de lo de ayer. A propósito de lo de ayer. Alguien me dijo ayer con el tema de Hamilton, que Hamilton había dicho una chepa. No, no, no. Hubiese sido chepa si quien gana hubiese sido Betel, después del trompo. Fue Betel. O si hubiese ganado... No, no fue una chepa. No fue una chepa. Este Ferrari, pero ocurre que la carrera se gana cuando se cruza la bandera cuadro. Y quien cruzó la bandera cuadro fue Hamilton. Que tuviera problemas... Ferrari quedó en tercero, pero no importa. Que tuviera problemas mecánicos Ferrari. No importa. Tuvo problemas mecánicos Ferrari. Es un tolete. Si Betel se hubiese mantenido concentrado, Betel hubiese podido competir con Hamilton. Pero quedó en tercero. Pero no, Betel se descontrola. Quedó en tercero. Se descontrola. Bueno, el... Muy bien, muy bien. Para usted que le gusta la... A usted le gusta la Fórmula 1, ingeniero también. El Ocaso de una Vida con Al Pacino. Pues tiene que ver... En Netflix. No, tiene que ver Drive to Survive, que es el documental de Fórmula 1. Habla sobre los pilotos, los managers y los dueños de equipo. Es sumamente interesante. ¿Tú lo viste? Está en Netflix. Sí, yo empecé a verlo. Bueno, gracias El Ocaso... ¿Cómo se llama? El Ocaso de una Vida. El Ocaso de una Vida con Al Pacino. Palabras mayores. Griselda Reburs. Hola. Vamos otra vez. Y ahora nos vamos al tema de lo urbano. Tiene mucho que ver este tema. Sí, claro. Sí, está muy conectado con el tema anterior. ¿Cuál es la realidad? ¿Lo urbano o los artistas? No, no. No, no. El contenido lírico urbano. Que es esta tiradera, que es este yo tengo, que es este yo ostento, es este que yo soy un padrote. Que yo me he hecho. Este que yo me estoy dando tu mujer, este que... O sea, todo esto. Esto es una realidad. Y asumir que no tenemos musicalmente un control de lo urbano, entendiéndose que lo urbano controla la escena musical y artística en este momento, es irreal. Entonces, ¿qué cuenta desde la perspectiva sociológica, qué cuentan las historias de las letras urbanas, Griselda? Bueno, sí, buenas tardes. Comenzaba diciendo que realmente está muy vinculado con el tema anterior porque nos remite justamente a todo lo que es ese discurso de odio también y de violencia. O sea, esas letras son un reflejo de lo que nos está pasando como sociedad en la República Dominicana. Cómo nuestros valores se han ido invirtiendo, subvirtiendo y cómo, pues, ese tipo de música, vamos a llamarle así porque hay que llamarle de alguna manera. Y es música y es una realidad. Es una realidad. Está simplemente reflejando lo que está pasando en nuestros barrios. La necesidad que hay. Exactamente, pero lamentablemente lo está reflejando de una manera con muy poco valor musical, con muy poco valor en las letras, con un lenguaje muy soez, muy deficiente, que no deja de representar también una fragmentación. Ok. Porque... Eso es lo que se está viviendo. Y una reducción del lenguaje. Es una... es una... es un retrato de la realidad social de... Bueno, digamos que de una parte de ella. Ok. ¿Y por qué una reducción del lenguaje? Bueno, porque si tú te pones... tú puedes contar las palabras, tú puedes buscarte diez composiciones de esas y yo creo que van a tener un número muy limitado de palabras. El idioma español es uno de los más ricos, si no el más. Y tiene muchísimos sinónimos y muchos antónimos. Entonces tiene una rima también, que es una rima como forzada y pobre, o sea, lo que hay, lo que se busca es donde ventanas, rima con cama, o sea, no es nada poético, es una composición como forzada en el uso del lenguaje, es muy pobre. Pero es un retrato... es realmente un retrato social. Bueno, yo te decía que es... Es realmente un retrato de la procedencia de la... o sea, la mayoría de los artistas urbanos... Vienen de abajo. Vienen de los barrios. Sí. La mayoría de ellos vienen de los barrios. Lo que ellos están retratando es su realidad. Es una parte de su realidad. Es una parte de su realidad. Una parte de su realidad. Porque hay otra parte que no está retratada. Hay otra parte porque en los barrios se da de todo. Ok. En los barrios hay gente que se supera. Hay de dónde va el grueso de muchachos a la universidad pública, por ejemplo. Ok, ok. Va de los barrios. En los barrios hay mucha gente que sale a trabajar, pero también que hay en los barrios. Ahí está el fuerte del microtráfico, por ejemplo. Es donde está todas esas redes de tráfico de droga y de tráfico de armas caseras, por ejemplo. Por ejemplo, de fabricación casera. O sea, justamente para ese tipo de contacto, de cosas no beneficiosas, porque las redes dan para todo. Pero la usamos para el conocimiento. Muy poco, yo creo. Mi pregunta es, para que cambien las letras, entonces, ¿debemos cambiar la realidad de nuestros barrios? Bueno, no necesariamente, aunque va un poco de la mano, porque el arte es una expresión de la realidad también. Pero resulta que el arte también es para crear emociones estéticas, ¿verdad? Tú, si tú contemplas una obra de arte, pues eso te provoca una emoción. Tú escuchas una canción, se supone que también tú estás sintiendo una emoción estética. Pero yo no sé. Pero es que hay una definición de la estética, entonces. Exactamente, pero qué emoción te puede causar a tal. Una cosa que dice, déjame ver si me recuerdo de alguna. Que el rap volvió por la cotorra mía, por ejemplo. O sea, mañana cuando tú, porque ponte a pensar en el bolero, ¿verdad? Y uno recuerda los boleros que uno escuchaba, los que escuchaban sus padres. Eso te trae alguna canción, por ejemplo, de Lucho Gatica, que no era ni de la época de nosotras, pero que oían, nuestros padres le escuchaban. Y tú la recuerdas ahora, y eso te trae una serie de emociones, de vivencia, de recuerdo. Pero cuando tú dentro de 10 años oigo una cosa de esas, ¿habrá algo que vivenciar? No, no estaba hablando de la realidad. Con relación a eso, ¿habrá algo que tú puedas, habrá alguna emoción? Es, dice, por casualidad, un uso de la música como un recurso para restregar ascenso. ¿Ascenso social? Sí. Bueno, en alguno de los grupos se da eso. Algunos de los cantantes, pero muchas de esas cosas no son reales tampoco, porque yo no sé si el que dice, me compré un Panamera, se compró el Panamera, por ejemplo. Podría ser. Pero ellos usan también, o sea, yo creo que hay también un... Una exageración. Una exageración, una fantasía, en base a lo que son los símbolos de estatus social. Ok, ok. Muchos relojes, muchas marcas famosas, muchas prendas. Ellos la usan en su cuerpo también, algunos. Tú lo ves en un exceso de cadenas y de anillos. Es un estilo, es más un estilo de rimar per se. Es un estilo de vida. Los interrumpo ahí, los interrumpo ahí un momento y tú vamos al teléfono. Buenas tardes. Aló. Sí, buenas. Adelante. Me voy a reservar el nombre. Yo griego con música. Ajá. Ok, pero mira, recuerden que la música popular es barrio por donde quiera, nada más no son estos géneros del dembow, el rap, el track, nada de eso. Ajá. Johnny Ventura, ¿qué hacía? Sí, es música popular. Que recuerdan a La Patrulla 15 y yo soy Esteban. Oye, oye. Tenía muchísimos temas de doble sentido. No, 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 pero es que yo no me estoy yendo por el doble sentido. No, pero escúchale, no, no, no. Dame un segundo, dame un segundo para ponértelo en contexto. Dame un segundo para ponértelo en contexto. Yo recuerdo cuando comencé a trabajar con Santo Domingo Invita que me tocó hacerle una entrevista a Wilfrido Vargas a quien se indicaban de dañar el merengue. Hubo una evolución en la música de Rafael Solano hasta la música de Wilfrido Vargas. Pero a lo que yo me refiero es a esta descarga de odio y rabia, esta tiradera que hay, particularmente en el renglón de la música urbana. Yo no me estoy yendo ni siquiera por la parte, yo no me estoy yendo ni siquiera, no me estoy yendo por la parte de, yo no me estoy yendo por la parte de doble sentido, no, yo no me estoy yendo por ahí. Pero, pero oye esto, te voy a dar un dato más importante. A ver. Tú sabes cómo surge el rap, el rap en sí. Ajá, ajá. Yo sí. Eso es de esto. Los negros, y tú lo sabes, los negros no los dejaban cantar con melodía. Bien. Ellos se quejaban y en las escuelas existían lo que aquí podemos llamar intramuro de balocesto. Ajá, ajá. Ellos le tiraban a otro colegio. O sea, mi colegio le tira a tu colegio. Exacto. Nosotros somos mejores que ustedes, ustedes son unos cindientes. Date cuenta que ellos hasta sus defectos físicos los llevan allí. Ahora bien, Zoyla, ¿dónde está el problema grave aquí? Zoyla, el merengue, después que se hizo patrimonio, lo llevaron a ser un patrimonio, no hemos recibido apoyo al merengue, a nuestra música, a lo nuestro. Bien, pero es que nos estamos yendo por otro lado. Yo lo que quiero es... No, no, pero eso influye. Por eso no hay un relevo en el merengue. Es que no hay un apoyo. En mi corazón, yo no estoy hablando de que haya relevo. Yo no estoy ni siquiera criticando la música. Yo no la estoy criticando. El trato de entender. Porque hay que saber, señores, que el tema del dembow y esos ritmos urbanos es una realidad que domina el escenario artístico. Lo domina. Hagan arte, no hagan arte, sea composiciones de valor, no sea composiciones... Llámalo como tú quieras. Llámalo como tú quieras. Esa es la realidad que estamos viviendo. Lo que estamos tratando es de ver si encontramos algún vínculo entre esto y los niveles de violencia y la tiradera que hay entre uno y el otro. Yo tengo más, yo logre más, yo soy mejor que tú, yo soy más buena en la cama, yo te meto en la cama, yo te meto en tu mujer. Y hay que hablar, por ejemplo, de susceptibilidades, porque hay representantes que, por ejemplo, aquí son muy conocidos y lo hemos visto, por ejemplo, los lapicistas. El que tú le diga una cosa que no gusta de lapicistas, te cae el ejército arriba y son el diario. Pero yo no estoy personalizándolo en cuanto al odio y el ataque. Sí, sí, bueno. Adelante. Sí, yo pienso que lo que tenemos que ver es esa música como un síntoma más que una causa. Ok. Esos síntomas son los que vienen pasando en nuestra sociedad. Eso es. Alimentado un poco por el éxito comercial. Si vende, pues lo promuevo porque me deja dinero. Pero los artistas quizás ya han evolucionado y saben que esto es un negocio, pero quien lo escucha no. Y quien escucha la música lo ve como subrealidad. Exacto. Subrealidad. O sea, y son el reflejo de lo que vive día a día. Y si yo no, si la única manera de yo conseguir es josear en la calle, como dicen, la música, pues eso ellos lo utilizan como subimos del día a día. Y hay una parte que tú dijiste, eso es lo comercial. Es lo comercial. Y el evolucionar no vende, lo que vende lo otro. Usted ve esto con un punto interesante. Usted ve los top 20 de música latinoamericana y 17 canciones tienen que tener reggaetón en música urbana. Gracias, querido. Esto fue un buen punto en el sentido de lo que es comercial. Claro. Por ejemplo, si nos vamos al discurso del alfa, ¿verdad? En lo Casandra, que provocó, levantó toda una oleada de controversia. Uno ve que esta persona está apelando a los valores, promoviendo los valores en la juventud, promoviendo la obediencia y el respeto a sus padres. Sin embargo, sus canciones dicen una cosa completamente diferente. Y yo diría, me atrevería a decir en ese sentido, que hay que divorciar el artista de la persona. De la persona. Exacto. Porque a lo mejor, de verdad, él como persona. A lo mejor él cree eso. Pero déjame decirte, hay tres cosas que son el conocimiento, la actitud y la práctica. La integridad de la persona viene de la vinculación entre esas tres esferas, ¿verdad? O sea, hay gente que sabe que una cosa está mal, tiene la actitud, probablemente si tú le preguntas, dice, no, no, eso robar está mal, pero roba. Entonces, su práctica está divorciada, entonces esa no es una persona íntegra. Porque si robó poquito no es nada, pero hay que caerle arriba a lo que graba mucho. Ese es otro aspecto, pero el asunto aquí es, yo no conozco el alfa, no te sé decir si él tiene ese vínculo entre esos tres aspectos, pero definitivamente en su producción artística está muy divorciada de ese discurso. El decir y el hacer. Que él, exactamente, hay un abismo entre esas dos cosas, porque el contenido de sus canciones es extremadamente soez, es lesivo, y es una cosa que sí tiene un impacto. O sea, que él, vamos a decir, como dicen muchos narcotraficantes, ah, no, yo la vendo, pero no la consumo. Ah, ok, él se cuida. Pero él podría decir lo mismo, bueno, yo canto todo eso, pero yo no creo todo eso, yo lo hago porque vende. Pero como quiera tú estás haciendo un daño social. Tenemos el ejemplo de los niños malos. Bueno, bueno, el tema de lo de daño social es relativo, porque es un conjunto de elementos que confluyen para el tema de daño social. Bueno, es un conjunto, pero ese es un elemento que penetra directo. Pero vuelvo a decir, vuelvo a decir lo mismo, o sea, estamos perdiendo de vista que esa es la realidad que estamos viviendo ahora mismo. Es la realidad que estamos viviendo ahora mismo. Tenemos en nuestras casas los elementos con los cuales contrarrestar esa realidad. Bueno, como tú has dicho, volvemos al punto de los relativos. Tú le das una educación a tus hijos. Yo, por ejemplo, yo me sorprendo a veces por la mañana que yo le digo, pero este muchacho, el hijo mío más chiquito, yo los eduqué, ¿verdad?, de la mejor manera que pudimos. Lo puse en los mejores colegios que pudimos pagarle. Lo amamanté hasta los nueve meses. Le leía cuentos en la cama. ¿Y cómo es posible que yo me despierte oyendo lo que él está oyendo? Porque esa es su realidad. Entonces, él no actúa así, ¿verdad?, en base a ese contenido, pero lo escucha. Yo lo escucho, pero tú sabes que es un ritmo pegajoso. ¿Tú quieres que te diga una cosa? ¿Tú quieres que te diga una cosa? Yo la oigo. Bueno. La oigo porque me permite, me permite, o sea, yo tengo una familia con muchos sobrinos, y eso me permite tener un lenguaje que yo entienda sin caricaturizarme. Ah, no, claro que sí. ¿Entiendes? O sea, es una serie de... Eso te mantiene al día. Es una serie de elementos que se concluyen ahí. Escuchar eso te mantiene al día para tú tener herramientas de cómo conectarte con los jóvenes. De cómo conectarte con ellos sin tú dejar de ser quien tú eres. Exactamente. Si no tú estás desactualizada y está pasada. El tema va a generar, va a seguir generando controversia. El tema va a seguir generando controversia. Lo importante es que entendamos que esa es una realidad y que la mejor manera de lidiar con la realidad es conociéndola. No es ni negándola, ni tapándola. No, ni rechazándola jamás. Es conociéndola. Hay que conocerla. Nos juntamos con ustedes mañana. Nuestros compañeros del Sol de la Tarde están aquí. Quédense con ellos, por favor. Gracias. Gracias.